¿Cómo te ves tan preciosa tus ojos? Es más, que no se oiga, yo lo hago en dos ojos. Sí. Es que saben que nos salimos del aire. Porque ya saben que estamos en vivo y cuando se hacen las cosas en vivo, todo puede suceder. Y como por aquí debe de haber un duende, que ya vamos a saber quién es ese duende que anda por allí y nos anda haciendo travesuras, vamos a empezar otra vez. Y les voy a decir que bienvenidos a Hashtag Mara TVT. Todos los jueves en punto, a las 7 de la noche, aquí los vamos a esperar, nada más que, bueno, ahorita son 20 minutos después, por estas cosas que les comento. Pero bueno, vamos a estar esperando sus llamadas, sus comentarios, y tengo una sorpresa para ustedes el día de hoy. Comuníquense, por favor, con dudas, consultas, ya sea para la sorpresa que tenemos hoy o para preguntarnos algo, decirnos algo, en fin. Vamos a ver cuál es la sorpresa que les tenemos preparada para este jueves de Mara TVT. Gracias. Gracias. Y ya está aquí Paola González. No hay malas palabras, hay piores intenciones. Vamos a decir el teléfono. Sí, por favor. Porque esta es la línea, chiquen ustedes, recién de paquete, para los millennials, ex-millennials, los niños de cristal, los, como se llamen. Esto se hace a ti, niños, cuando tengan un teléfono, agarran su dedito y lo van poniendo en el numerito. Pero le van hasta acá. No, es que hicieron un estudio de que les ponían a los chavos y esto, ¿cómo? Sí, no saben, de verdad. Vamos a dar el teléfono, ¿te parece? Por favor, mi querida Paola. ¿Cincuenta y seis? Pero como si fueras por mí. Ok, entonces. Desde la Ciudad de México para el Mundo estamos con Mara TV, cincuenta y seis catorce veintiuno cincuenta y dos ochenta y cinco. Es momento de marcar, atenderemos tus dudas. Si quieres depositar, te daremos el número de cuenta. Marca ahora. Sí, porque si digo llame ya, luego la cubana viene y me la vas a ver. Pero dales el número de nuevo que está apareciendo en pantalla. Cómo no, con mucho gusto. Aquí, en el relieve que ustedes ven, es cincuenta y seis catorce veintiuno cincuenta y dos ocho cinco. Escuche en vivo la voz de Mara TV. ¡Ay! Ay, pero no para todos, ¿eh? A rock. A ver. Sí, menos la sentida. Ay, qué gusto verte corazón. Qué gusto me da verte, de verdad. Igual, mi amor, que no nos veíamos. Sí, años. Pero como Yuri, siempre vendrán tiempos mejores. ¡Aplausos, muchachos! ¡Y aquí estamos en verano! Sí, verdad. Sí, en aquella época. Aquí es pura música de la que tú conoces y conoces muy bien. De Chicoche y la crisis y de... ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? A mí ya nadie me compra nada, Mara. Yo ya lo tengo que comprar. No, esto no es sola, Mara. Aquí es la vida. ¿Y de qué día? ¿Qué día te echas el gol? ¿De qué día a qué día estás haciendo? Ah, aquí pues están jueves, viernes y sábado, de las 7 como a la 1 de la mañana. Escuchando música... Clásica. Clásica. O sea, 60, 70, 80, 90. Principios del 2000, mezclas, DJ. ¿Oye, es mujer la DJ, no? ¿Cómo que? Sí. No, bueno. Es que me encantan las mujeres. Sí, sí, sí. Me encantan las mujeres porque hacemos cada cosa que ya nos apagó la luz. De grupo... Es el duende. ¿Cómo se llama? Es el duende. Es el duende. Ya, porque ya no está ahí, pero es el duende. Y traje otro duende, pero ese duende es más... Más ecuánimo, más... Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar porque vamos a platicar con Paola de estos clásicos de Universal. Ajá. Y bueno, ya que estamos hablando de mujeres, ¿por qué no seguimos hablando de Madonna? Me parece maravilloso. Tú estabas haciendo y siendo muy puntual cuando usted nos fue, ¿verdad, del aire? Que, por cierto, estábamos recordando a la vera de Tengo después del corte, que ya regresamos. Que esta transición que ha hecho Madonna a lo largo de su tiempo en la música tiene que ver muchísimo con su parte personal. Como yo te comentaba, es una mujer que siempre le han gustado los idiomas. Intelectualmente es una mujer siempre ávida por conocer. Se mete muchísimo en todo lo que tenga que ver con cualquier producción. Es productora, escritora. Ha dirigido también, bueno, cuando hizo Evita, no sé si la recuerdes. ¿Cómo no? Con Antony Flags. Ay, perdón, es que se me quedó un poco... Con Antony Flags. Ándale, con Antony Flags. Que ahí sí se le hizo. Que ahí se... No, pero mucho tiempo después, man. Más, taquen el jabón, si hay uno que nos patrocine. Pues no, ¿qué no? No, lo que pasa es que acuérdate que primero quería ella ser la de Frida Kahlo. Ay, 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 ay. Y después pasa el tiempo, por ahí Antonio apenas estaba llegando a Los Ángeles. Se la presentan, va a un show porque ella dijo, traiganme al muñeco. Esa bandera... Se levanta en el mástil. Dijo, pero aquí la quiero, ahorita mismo. Pero no se levantó en el mástil. No, se le levantó en otra que también, pero ya la dejó. Qué cosas, ¿no? Qué cosas. Pero también de lo que estábamos platicando, fuera de cámara, es la transformación que ha sufrido Madonna físicamente. Bueno, es que... Ha sido una cosa impactante. Y luego me impactó también verla con Maluma. ¿Tú qué crees que hay ahí con Maluma? Pues mira, yo creo que desde la Isla Bonita fue su primera interpretación de música en español. Te digo que es una mujer que le encantan los idiomas. A ella lo que le gusta es, al lugar al que va, le gusta comunicarse. Comunicarse realmente con la gente. Ella ha tratado siempre de los lugares en los que está, conocer la cultura. Te digo, cuando vino a México, independientemente de que no le gustó... No, pero cuando vino a abrir el gimnasio en Polanco. Yo no estuve. ¿Tú estabas? Encantadora. No me invitaste, qué gacho. ¿Y cuánto ejercicio hiciste en la verdad? No, yo no fui. Te imagino. Ah, yo creo que estabas ahí en el... No, yo estaba en la oficina. No, no. Let's get físicos. Viene Olivia Newton, John, John, John. Venga. Pero vino a México. Sí, claro. Le encanta México. No, le gusta, pero no le gusta. O sea, acuérdate que llegó primero a Acapulco. Creo que por ahí hay un tema con el agua que ya... Ya sabes que allá luego... Por favor, gringos, voy a usar mi inglés muy profesional. El agua está bien. Siempre que sea en botella. That's it. ¿No? O sea, tampoco exageren. No, como en Estados Unidos que lo puede tomar. No, todavía no llegamos a eso. Nos falta mucho, pero tampoco exageren. Se les trata bien. ¿Y qué pienso? Pues que es un crossover para ella también, donde aprovecha el momento de Maluma. Ya había tenido una presentación con Talía previa bastante exitosa. En los Grammys latinos. Entonces yo creo que Madonna dijo, de aquí soy. Y yo creo que los grandes saben con quién, cómo y cuándo. Es decir, cuando hay una ola que va así como en el crichente y luego para el de crechente, dicen, este muchacho me va a ayudar a conectarme con estas nuevas generaciones. Y es un crossover muy importante, además. Pero lo que yo creo, Paola, es que Madonna es lo que decíamos, es la reina del po. Y lo será siempre, ¿eh? Nadie le va a quitar ese título. Y esas transformaciones que ha tenido, como que, ¿te acuerdas de ella de cuando empezaba, de lo que hablábamos del labial rojo, del lunacito, del pelo cortito, blanco? O que no era una mujer bonita, pero era una mujer graciosa. Y muy decidida. Pues sí, mira, ella empieza bailando. Entonces se va a la ciudad de Nueva York. Y Born to be alive, que a ver si alguien por ahí me da el dato. A ver si te acuerdas por ahí Duendeli, que Born to be alive. Bueno, empieza con este hombre francés, de origen francés, y se va a París. Precisamente, por ejemplo, hacer el pas de bourré con él. Y le encanta París. Y entonces de ahí empieza su gusto por Francia, por el francés. Regresa a Nueva York y tiene la oportunidad, porque es un esfuerzo de todos los días, de que alguien crea en ella. Y hablábamos fuera del aire que Cyndi Lauper sería como la pionera en ese sentido de toda esta transformación de la mujer con Girls Just Wanna Have Fun. Que si ven el outfit de ese video, van a ver la crinolinita, la faldita, los colores, los peinados. Madonna lo hace más sutil, lo hace en Venecia, creo que con un poquito más de presupuesto. Con, no, si te acuerdas o no. O sea, no deja ustedes ochimilco, ¿no? O al góndola de larga es. Y burlándose de la virginidad. Que también para los cánones y estándares de los ochenta, para la juventud, era así como de, ¿cómo? Se burla de la pelita. Entonces aquello fue una cosa tremenda. Y bueno, y lo de Madonna el desnudo, que fue un libro que impactó por las fotografías, que eran pues periódicas. Y no estábamos en los tiempos, aquí en México por lo menos, no estábamos en los tiempos de ver a una mujer. En ninguna parte del mundo. Con Madonna en la cama. Ah, es que fue un video que era el behind the scenes de sus conciertos, que ahí sale Antonio Banderas precisamente cuando sale en el behind the scenes, que la va a conocer, y que cuando él se va dice, ay, bueno, pues algo de efecto tenía que tener. Sintió el calor. Le dijeron, te irás Madonna, pero. Y sacaron el libro también. Sacan un libro y también Express Yourself es una de las canciones que, pues, expresa eso. Ella siempre ha sido además una mujer como Cher en su momento, que ha apoyado mucho al LGBT, ¿no? Yo creo que todas las personas que son del LGBT o de sus preferencias sexuales en las mujeres empoderadas, que ahora está muy de moda esto de la empodera. Lo entiendo, pero es para como, ¿no? Es esta mujer. Conectar. Sí, para mí el empoderamiento es saber quién eres, qué quieres, poder cambiar, pero poder también siempre ir hacia un objetivo. Es como ser más claro, ¿no? Poder equivocarte y regresar. O sea, el empoderamiento no tiene que ver con fuerza, tiene que ver con tu inteligencia, con tu estrategia. ¿Te acuerdas que hicieron un show para televisión, creo que en los MTV, Madonna con Britney Spears y Cristina Guilherme? Ah, bueno, fue la cabose. Cuando la pesa en la boca, a mí me pareció como, toma, te doy algo de mí y toma, te doy algo de mí. ¿Sí? No es precisamente una escena gay, sino una cosa de, es como tú, yo te ayudo, Mara, ¿no? Sí, claro. Es como yo te apoyo, te apruebo. Pero yo creo que Madonna siempre quiso ser provocativa. En ese momento, además, Justin Bieber era, o acababa de terminar con Britney Spears. Y sé que, o sea, me acuerdo que... Justin Bieber, no. Digo, Kimberly. Justin Bieber, perdónenme. Es el COVID, muchachos, discúlcanme. Gracias, duende. Bueno, pero a Justin, ¿no? Gracias, el duende. Bueno, pero a Justin, yo me acuerdo que sale, bueno, primero sale Madonna, después sale Cristina y al final Britney, ¿no? Creo que fue en ese orden. Y creo que a Cristina no la besa como a Britney, Britney, y ahí hasta también hubo un rollo de, ah, cómo es latina y... Hay que entender que en los 80 también hay muy poca intolerancia. Yo sé que esto fue después de los 80, pero yo creo que gran parte de Madonna es provocar y ver qué pasa con esa provocación, ¿no? Creo yo. Se ha metido con la religión, se ha metido, ¿no? ¿Sí la recuerdas? Se ha metido con la religión, se ha metido con la moda, lo que decías de Jean Paul Gaultier de los Boustiers, se ha metido en... Ella los puso de moda. Por supuesto. Y hasta el diseñador. Y ella también hace sus diseños. Y yo creo que estos crossovers que ella hace con Maluma o lo que ahorita estaban diciendo, por ejemplo, de que todo lo que tiene en redes, ella es una mujer que quiere mantenerse vigente. No creo que comulgue con envejecer. El rostro ahorita ya verdaderamente está... Perdón, Madonna, no sé en qué idioma decírtelo, pero no te quedó bien la cirugía, amiga. Pero, ¿por qué si tienen tanto dinero? Pues que le pasó a la ley que se anda inyectando ahí para que van con... Ah, bueno, sí. Pero, por ejemplo, Cher... Lo barato sale caro. Cher tiene como 70 operaciones. Pero vela. Claro, el duendillo, el duendillo que anda por ahí, fuimos a Las Vegas. Él sí pudo entrar a ver a Cher y dice que no se movía ni un ápice. O sea, que era así de... Do you believe in love? Así de... Estará detenida por un banco atrás o algo. Bueno, pero es que ya tiene como casi 80. Por supuesto, igual que Tina Turner. Pero Tina Turner es otro rollo. Ah, en las piernas de esta mujer y la voz también de Tina Turner. No, Tina Turner es un caso maravilloso. Pero, refiriéndonos a las cirugías... ¿A las cirugías? O sea, Cher está... La señora está... Que tiene una enfermedad de cansancio. Que es que lo cancela porque... Le duelen. Lajan los músculos y todo esto. Pero yo creo que Madonna no está empatada con... Mira, perdió a su mamá muy joven. Muy niña. No sé si tenga una empatía o figura real materna a la cual referirse. Creo que parte de este reinvento constante, tanto en la música como en su apariencia, como en las letras de sus canciones, como en la búsqueda de qué tipo de mujer quiere ser. ¿Cómo te imaginas a Madonna casada con Sean Penn? Un hombre con un carácter tan fuerte, tan dominante que sí se necesitaba en ese momento. Pero cuando Madonna logra también posicionarse, se ve que ahí fue una lucha de egos tremenda. Pero bueno, los dos han hecho lo suyo en... O sea, no podían estar juntos. Yo creo que son caracteres muy fuertes. Y el último, Richie, el papá de... ¿Cómo se llama el chamaco, Coco? El Richie. No, pero el chamaco... El chamaco, el hijo. El hijo. Coco. Entonces, si lo dije bien, ven. O sea, también. Duende, duende. Si lo dije bien, duende. Bueno, bien. Bueno, se mete con un latino, que ahí está su hija, ¿no? Mariah, que además es igualita a ella. ¿Lo has visto? Pero en cabello negro y de corona. Pero ella es de cabello oscuro, no es güera, güera. Bueno, y luego con este Guy Vichy, pues también trasciende en el mundo del cine. Siempre le ha gustado. Se lo buscó joven, se lo buscó guapo. Pero él, yo creo que fue el que no aguantó el ritmo de Madonna, fíjate. Siendo ella mayor. No, qué jarra aguantada. No, me refiero a que es una mujer muy activa. Es una mujer que no para. Y lo que hablábamos, que no teníamos audio, ¿verdad? Que, de alguna manera, Madonna puso en el ojo mundial a Frida Kahlo. Ah, por supuesto. Ella, lugar al que va, país al que va, le gusta saber la cultura, le gusta saber el arte que existe. Y cuando viene a México y le presentan la Casa Azul de Frida Kahlo, cuando conoce además la historia de Amor con Diego Rivera, bueno, se vuelve loca, fascinada, y dice, yo quiero los derechos. ¿Qué crees? ¿Qué? Que tenemos una llamada. ¡Ay, por fin! Y es gratis. Llame ya. A ver, pero voy a dejar antes. Ah, sí, cómo no, pero muy así Coco. Ajá, ok. Estamos en Back to Back. Hashtag Mara TVT. Ah, perdón, así ya nada más, pues sí, ¿verdad? ¿Para qué me...? Pero puedes decirlo, tú, a ti que te sales muy bonito. Las malditas drogas. Ok, entonces, Back to Back to Thursday. 5, 6, 1, 4, 2, 1, 5, 2, 8, 5, call now, total free. Thank you. Bueno, pues, que nos vea, ¿no? O apel a 5, 6, 1, 4, 2, 1, 5, 2, 8, 5. A Big Mara. Bueno, ¿quién nos habla? Bueno, ya tengo una llamada, ¿no? ¿Eh? Ahora dame en español, por favor. ¿En Nahuatl? Chinatunmato, quema tu pato. Pícate el cutli. Llame ahora. Llame ahora. Llame ya. Ya, es que te digo que ahorita me va a venir a cobrar los derechos. ¿A quién nos va a arrastrar? Sí. ¿Quién habla? ¿Hay que descolgar? Es que ya no sabemos cómo funcionan estos teléfonos. Ya se nos olvidó, ¿eh? A ver si tiene hamacas. ¿Crees que habrá alguien que la pueda superar? No, no, no. A mí no me gusta comparar, ¿eh? Yo creo que los seres humanos son en la fecha. ¿Ya está sonando? A ver. ¿Quién será? A ver, voy a descolgar. ¿Bueno? ¿Bueno? Sí, ¿quién habla? Hola, Mara, habla Daniel Torres. Daniel Torres. Daniel Torres, ¿cómo estás, Daniel? Muy bien, gracias. ¿Qué te ves? Bien, aquí escuchándote. Venos, hijo. Venos, ¿qué opinas del calor? Madonna. ¿Qué hubo? Yo no soy fan de Madonna, pero sí, ¿qué es usted? Ay, muchas gracias, mi amor. Ay, vida. Qué lindo, gracias. Te agradezco mucho por tu proyecto, de verdad. ¿Te gusta el programa? Sí, demasiado, Mara, muy para tu Dios. Ay, qué lindo eres, Daniel. Qué lindo eres. Cuando quiera, porque además estamos en Acapulco, y no por la temperatura. Pero parece. Estamos en Acapulco 62. Se hizo. Aquí en la Roma Norte. Así que si quieren venirse para acá, aquí estamos para que vean el programa en vivo. Y si vives cerca de la Roma Norte, aquí te esperamos, mi querido Daniel. Caminando. Muchas gracias, Mara. Quiero mucho. Ay, yo te mando muchos besos y todo, mi amor. Gracias, bye. Bye, Daniel. Gracias. Ay, qué lindo. Ay, y se oye joven, hija. Y se oye joven. Y se oye joven. Ay. No puede, luego te voy a contar otra cosa. Ah, pero no importa. Porque tienes que venir seguidito. Pues si me invitan, yo sí. Claro. Y traigo gente bonita. Ya viste a mis duendes, qué guapos son. Son guapísimos. Yo soy un buen de que andas viendo otra vez todo. Qué bueno. Vamos de buena suerte. Bueno, estábamos en que llegó la policía y que estábamos. No, que se llevó a Frida Kahlo. Ah, y entonces, pues Madonna estaba viendo a ver quién hacía el proyecto. Y por hacer desde el destino, yo no sé qué pasó ahí, pero la que se nos puso bien Mexican Curious fue Salma y dijo, este es mi proyecto, este me lo gano, este me lo llevo y hasta el Oscar se llevó. Sí, pero hubo algún encuentro en algún momento entre Madonna y Salma. Que yo sepa, no, pero sí sé que behind the scenes, o sea, por atrás, si había por ahí los derechos y estaban viendo a ver quién podía quedársela. Tan es así que al final Madonna hace la vida de Edith Aperón y también lo hace estupendamente bien. Obviamente protagonizada también, como decíamos, con Antonio Banderas, que aunque le hizo el fuchi Antonio, a Madonna después dijo, sí te la canto. Luego estábamos hablando de la figura materna de Madonna. Su mamá muere muy joven, en su casa hay muchos hombres, y luego de la bela Italia. Entonces te imaginas, Silis Tronzo, del machismo que hay encuesta a la casa, y entonces el de Berser, el de, ay, venga, venga, que bueno que son gratis. Buenas tardes, buenas noches, ¿quién habla? Hola, felicidades, Mara. ¿Quién es? ¿A dónde hablo? Disculpe. Ay, estás hablando al aire, estás aquí conmigo, yo soy Mara. Y yo soy Paula, la invitada. Bueno, lo que se está contando aquí es un poco más, es que se ha hecho un fan, que me llamó Aldo Dorea, y bueno, feliz de escuchar a Paula, que la escucho siempre en la universidad. Ay, gracias. La verdad es que antes, el programa de la noche es muy bien, no va a pasar, ¿no? Gracias. Para dar mucho especial con este nuevo proyecto, va a tener un éxito seguro. Por supuesto. Yo, la primera canción que me conmueve es en la voz de Peter Cetera, The Glory of Love, de Karate Kid. Cuando escucho la voz de Peter Cetera, que es un hombre que a mí me parece que también después de venir de Chicago, con una de las bandas más emblemáticas desde los 70, 80, y con esa balada maravillosa y escuchar que, bueno, ¿quién nos enamoró, por favor? ¿Quién nos enamoró de Karate Kid? Yo ya quería ser karateka. Yo juraba que ella iba a romper hasta el muro. Y entonces, cuando yo escucho esa canción y escucho la voz de Peter Cetera y voy aprendiendo el lenguaje, el idioma del inglés, me enamoro totalmente de los 80 y del inglés. Esa yo creo que sería mi primera canción. Y pues habrá otras más, pero creo que esa sería la más representativa para mí. ¿Y para ti, Aldo? Pues yo creo que para mí una de las personas más representativas de los 80, yo creo que es de Iconi, de Ajá. Ah, también grupazo. Un grupazo. Sí, yo más romántica y él más movida. Sí, claro, acaban de estar en México, se puede decir, en el Auditorio Nacional. Fue un encuentro con el público mexicano que en realidad pues ya estaban ávidos de reencontrarse además con temas de su propia autoría, evidentemente, pero sobre todo en un formato acústico que a la gente le fascinó. Dicen que fue un concierto atasasazo. ¿Tú estuviste, Aldo? Mira, no pude conseguir, bueno, pues espero que a ver si para un buen avión de México se gana. A ver si es una triste. Sí, estaría muy bueno, ¿sabes? Y es que ese concierto se canceló por el COVID, ya tenía otra fecha, pero sí se mantuvo y respetaron los boletos del público y se reactivó la fecha. Y fue algo así súper rápido. Pero sí vamos a hacer eso, Aldo. Tienes toda la razón, Aldo. Sí. La verdad que sí. Muchas felicidades, bendecido, un éxito a los dos. Gracias. Muchas gracias, Aldo. Te mandamos un beso y que Dios te bendiga. Gracias por llamar. Gracias. Hasta luego. Bye. Bye. Bueno, pues nosotros seguimos aquí en Leal, que en la caja pico y el teléfono. Ah, sí, disculpe, en español. Ok, 56, 14, 21, 52, 85, M, TBT. Ay, aquí estamos esperando sus llamadas. Hashtag. Sus ventajas. Por favor, sí, hashtag. Bueno, entonces seguíamos hablando. ¿En qué estábamos cuando llegó la hora de seguir, Aldo? Ah, y entonces, pues, este, hace Evita, obviamente, le va muy bien, pero creo que ahí sí Salma con Frida la supera. Y creo que era Salma. No me imagino a Madonna de Frida, no sé. No, no. Yo sí creo que tenía que ser una mujer latina con esa calidez, con ese entendimiento cultural, con ese lenguaje, ¿no? A ella sí le quedó bien Evita. Sí, claro. Una mujer, además, aristó... Bueno, no era de la aristocracia per se, pero que llega a formar parte de la aristocracia mundial. Es más, pues, supera a su marido en popularidad, ¿no? Sí. Ahora bien, la familia de Madonna. ¿Por qué tanto lío con Madonna? O sea, si a alguien de la familia le va bien, ¿por qué tiene que mantener al hermano? Yo creo que hasta en las mejores familias sucede, ¿no? Siempre hay un... Que dices, pues, ¿cómo te ayuda? ¿Y cómo lidiar o cómo te imaginas tú que Madonna lidiaba con esas cosas? ¿De tipo personal que empezaron a...? Yo creo que todas las personas que son famosas tienen una familia atrás y lo hemos visto N cantidad de veces. El caso de Britney Spears ha sido para todos un descubrimiento tremendo saber que el propio papá te quita la lana, no te deja crecer. Bueno, que hasta para comprarte unos calcetines le tienes que pedir permiso, ni iPad, etcétera, etcétera. Y creo que esta no es la excepción. Y además, vuelvo a lo mismo. Es una familia italiana con raíces machistas, ¿no? Evidentemente. Una mujer que está tratando de buscar su propia identidad, que crece con nombres, que también le da esta parte como de fortaleza y de yo puedo y que no se le cierra el mundo, y muy libre. Tanesa sí que se va muy joven de su casa. Entonces, creo que en las familias, cuando alguien tiene éxito, es... Pues, ayuda a tu hermano, ¿no? Es muy latino eso. El americano o el anglosajón no es tanto, pero el latino es mucho de... Hay que mantener la familia a pesar de... En contra de... Y creo que ahí sí nos falta un poquito más de educación emocional, ¿no? Yo creo que a veces hay que dejar a las personas a que tomen sus rumbos y que crezcan, porque si no, entonces nunca crecen y se vuelven parásitos. Mismo caso, el hermano de Whitney Houston, que era su súper mega compañero y se mete a las drogas y lo perdimos. Lo perdimos, digo, lo perdimos en el sentido no físico a la vez que a Whitney, sí, pero ya cargó con su hermano toda la vida y con su mamá. Y sí, ese es mucho caso. Muchos casos, así me he enterado, últimamente de confesiones que hacen los actores fuera de cámaras, ¿no? Parecería que para los latinos el éxito es el deber, entonces, de cobijar a los demás. Caso contrario al de Celine Dion, siendo tantos hermanos, el único que se queda con ella es quien inicia esta carrera, el que le manda el cassette, porque en aquel entonces, niños, había una cosa que se llamaba cassette, que la rebobinas, y ahí grababas tu demo y se lo mandabas a los productores. Se lo mandan al marido. Bueno, entonces, un manager muy reconocido. ¿René? ¿René? ¿Cómo se llamaba? René. Gracias, mi amigo René, no el de menudo, el otro René. No la rana. Ni tampoco la rana, que bien que va debajo del agua. Y este hermano es el que se mantiene en comunicación constante, otra hermana se va como cuidadora, la mamá la hace de nana cuando se muere el papá, pero no se ve que hay una codependencia familiar a través del éxito de Celine. Me tocó ver un programa de Oprah Winfrey con Celine Dion y le dieron la sorpresa, se la dio Oprah, de llevar a todas las hermanas. Dos hermanos que además cantaban. Una familia muy linda, ¿eh? Sí, una familia bonita. Ustedes son maravillas. Es que estamos en Acapulco. ¿No hay un, cómo se llama esto, un patrocinador para unos mini-split? O sea, sí las encargamos en mini-split. Pero que no suene. No, pues que no suene. No, no, no. Pero que che aire. Sí, que che aire. Que che aire. Miren, aquí lo podemos poner a los costados. Vamos a decir cuál es la marca del mini-split y con mucho gusto. Aquí les vamos a dar su mochada. Pero dales el teléfono. Ah, otra vez, el teléfono. ¿Cómo lo quieren, muchachos? En español. En español. A ver, ¿en qué idioma? ¿En qué idioma lo quieren? ¿En español? Esa, gracias. O sea, chingueche. Ah, no. 56, 14, 21, 52, 85. ¿Pero qué si lo cuelgas? O sea, y lo colgaron, ¿no? Con brazos, con brazos. No, no, no. Pues es que ya te quedaste en la onda digital. Yo decía, ¿por qué no suena? Si somos unas divas ahorita aquí en vivo desde Acapulco. Como, wow. ¿No te ha pasado? Hijo. A la próxima me vengo en churro que se me da la celulitis, mana. ¿Eh? Sí, no manches. No, porque ya vamos a pegar el patrocinador. Ah, sí, el mini-split. Ya me llame usted. Al 56, 14, 21, 52, 85. Ayude al medio ambiente. Denos un mini-split. ¿Eh? Aquí estamos esperando la llamada. Pero ¿no te ha pasado, Paula, que de repente te marca el celular? O de repente te marca el celular. Más veces me marca el pantalón por la celulitis, mana. Porque, ¿sabes qué? Antes me pasaba muy seguido. Y eso es peligroso. Imagínate. Imagínate. Estás a lo mejor hablando de un ayer. ¿No? Y bueno, y tú. Ah. Ah, sí. Ajá. No me digas. No, no. Ya lo colgamos. Ya, ya, ya. Llame ya. Mini-split. Queremos mini-split. Duende, ¿cómo se llama el amigo que vende aires para los coches en Mérita? Bueno, el de Mérita le pedimos el mini-split. En Mérita. ¡Saludos a Mérita! Ah, qué bonito es Mérita. Sí, depende. Ja. A mí me encanta Mérita. Hija, ¿a quién no le va a gustar? Su bookbipoio en el Día de Muertos. Bueno, pero ya no sabemos. Ah, ya estábamos. ¿En es cuando llegó? Estamos, seguimos con Madonna. ¿Otra vez Madonna? Ya, chule, ¿no? Ya, chule. Bueno, ¿qué? ¿Sabes qué? Un punto que sí quisiera tocar de Madonna. Bueno, se acaba de ganar un premio maravilloso con una de las mejores mujeres que ha abierto el mundo de la música. Y ella lo dijo, ¿te acuerdas? Y dijo, aquí como me ven, también sufrí acoso. A ver, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué piensas sobre el tú, mí, mí, tú? No, no, no. Yo no estoy de acuerdo con eso. Aplausos a Mara. Aplausos a Mara, a Kirke Productions, que se están trabajando demasiado complejo. ¿No te encanta que salen? Este es un rock falso, ¿eh, señores? No, bueno, creo que soy la doña. Y salen así de, mito. Y yo digo, bueno, el mito, tú, mí. Y el rock, pero real, ¿no? De cowboys. Mito. Tú, mí. Y dices, pues sí, cabrona, por eso tienes el diamante que traes, ¿no? Sí, claro. A mí, no tú, mí. Y entonces, pues, traes el de plástico que... Bueno, lo que más me sorprendió fue plástico de domingo. Pues es que, o sole mí, o hija, imagínate tras las... Pero ¿cuántos años después? Pero ¿lo crees en serio? Ay, no. No, yo, es que luego me... Me, 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 me. Me arrastra. Yo no te arrastra a tu hija, nada. Porque dice que no, que no debo decir eso. Yo no creo. Yo no creo. Pero las veces por decir, no. Ojo, o sea, todo en esta vida tiene un precio. Nadie te quiere por tu linda cara cuando estás en el mundo laboral. Cada quien se vende como se quiere vender. Dile que ahorita no estoy. Muchas gracias. Sí. Sí. Mira, Moisés Gerardo nos manda saludos. Moisés Gerardo, un beso, nos manda saludos. Ah, gracias. Ah, Jorge Honores, saludos. De Perú. De Ceviche, es hijo ahorita con... Sabroso. Saludos a Perú. ¿A la señora Laura también? Ah, ya cae bien. ¿Verdad? Señorita Laura. Pero creo que allá no sé cómo les caiga. Entonces mejor. Saludos y besos a Perú. Saludos. Estela López, saludos. Irma, ¿argumento o argumento? ¿Qué argumento? A ver, argumento nada más. Es que petito. Es que la opción no hay. Saludos, Irma, querida. Qué buen argumento. Sofía Carrillo. Saludos desde León, Guanajuato. Ay, Guanajuato. También viene ahí. Precioso. No, pero Guanajuato, ¿qué sabe? No, fíjate que con el duende nos fuimos a Oaxaca. Hicimos un recorrido gastronómico. Ah. Hay que llevarnos todos los duendes ahí. Unos mezcales con jamaic. Saludos. Ay, no, bueno, pero en Guanajuato una pequete, unas enchiladas potosinas. Pues a mí. Unas tortas de, ¿cómo se llama la torta? Una guacamaya. Una guacamaya. ¿Cómo yo? Que no le para la boca, guacamaya. Es el bolillo con chicharrón duro, el chicharrón de cerdo, y le ponen una salsa. Esa nunca le proban. Deliciosa. Sofía Carrillo, besos a Guanajuato. Patricia Romero, saludos y bendiciones, Mara. Y sí. Y a Tocaya. Un beso, Tocaya. Y... O Valdeón. Saludos y bendiciones, Mara. O Valdeón. No sé. Me gusta cómo habla de Argentina. Dale. O sea, pelotudo, cállate, que se te caen las medias, andate. Hay que recorrer el mundo para cazar los mangos. No, sí. Es que sí es poliglota, Paola. Tú, más poliglota de acá. ¿Verdad, Vende? ¿Qué tal, cómo? No, ve la carita que hace. Ay, bastante, dice. Bueno, estábamos diciendo que Madonna... Ajá. Hay una parte de ella también, como en el concierto que hicieron, donde... ¿Qué fue el último concierto que hizo Freddie Mercury? ¡Mmm! Delipédicos. Pero estás hablando de una de las mejores voces. Deja ya, Madonna. Perdón, Madonna, te amamos. Pero hablar de Freddie Mercury, ¿sabes? Que se hizo un estudio de su caja toráxica junto con la forma de su quejado. Es decir, todo su instrumento vocal, después de su fallecimiento, sin hacer autopsia ni nada. O sea, se le pidió permiso a la mamá, no sé qué rollo. Que hicieron una investigación de tal forma que todos, todo su caja toráxica, pulmón, estaba hecha para eso. Para cantar. O sea... En forma natural. De forma natural tenía todo. El aire viene de la boca, del estómago, donde se aprieta, donde los artistas, los cantantes aprietan. Sale el aire, retienes, parece que no estás haciendo nada y todavía sigues. ¡Ah, sí! ¿Qué tal? Y sale el aire. Y luego la dentadura. Es que hasta esto... Es que hasta esto... Por eso usaba el bigotín, para disimularlo un poco. Pues no lo disimula mucho. Pues no importa, pero volvemos a lo mismo. Yo creo que cuando un artista es artista, se te olvida cómo es. Si es chaparro, si es pelón, si es orejón, si es... Cuando hay talento... Bueno, mía, es que Charles Nabuch era un cuero. Y ya me fui a los fenicios. Bueno, no, pero escucharlo... Sí, o Edith Piaf era una mujerona. Era una mujerona. No, era una cosita chiquitita. Es que cuando dice mujerona, todo mundo habla de una rubia de dos metros. No, no, no. Y yo mujerona, digo a las señoras que llevan a sus hijos a los centros de rehabilitación. Pero me refiero a que el físico, en un verdadero artista, pasa a un segundo, tercero y cuarto. Súper. Ay, mano, si hasta parece que era guión. Qué bárbaro. Si nos vamos a pensar... Aquí hay cierto, nos está llamando bien, ¿sabes? ¿No? Ah, que ahora sí le descuelgues, mano. Que te están ya mi llame y no... Ah, nos vamos a ir entonces. Pues sí, como hilo de media. Como hilo de media. Bueno, pues, mira, yo creo que hablar de Queen es hablar de una historia en donde, primero, este hombre, argelino, que después, pues, por cuestiones de la vida se va a vivir a Inglaterra, de familia muy conservadora, de clase trabajadora, una mamá muy de hogar, pues, se revela sutilmente y hace esta búsqueda a través de la música. Y cuando ve... A ver, necesito al otro duende. ¿Dónde anda el otro duende? Ven, duende. Ven, ven, duende. Ahora sí, dime, de Queen. Échame la mano, duende, porque... No, no, de Queen Elizabeth, no. No, cuando conoce... Ya ves que llega y vean en el concierto a tres muchachones, que todavía no se llamaban Queen, creo que se llamaban Kiss, o por favor, ¿será? Red Lips o algo así. Red Lips. Entonces, los ve en la universidad, era un campus, estaban tocando ahí como en un pofo ahí en Inglaterra. Vente, no tengas miedo, ahí, tranquilo, es que uno es más penoso que el otro. Este, no se atende. Este, entonces va... Y les gusta muchísimo cómo tocan, pero dicen, ¿sabe qué? Él es falta estilosa, como que algo. Imagínate un grupo de hombres que se llame Queen, la reina, porque él sabía que iba a triunfar y que él era la reina. Además. Un hombre con además una capacidad histriónica, que la detectan desde a muy tierna edad en la escuela, de hecho, en principio, él se... Radio Gaga, la canción, es en honor a que él se la pasaba escuchando el radio. O sea, su única conexión con el mundo, de lo que él quería hacer, estaba en el radio. Y por eso Lady Gaga es Lady Gaga, en honor a Radio Gaga. Fíjate, y uno que anda aquí haciendo la gárgara. ¡Qué bárbaro! Me parece, de verdad, que lo importante de Freddie Mercury es que descubrió su propia naturaleza y buscó y buscó y buscó hasta que se encontró con su camino. Pero, ¿por qué cuántas personas hay que no reconoce sus talentos y no los desarrollan? Hay que decir algo. Él luchó mucho por encontrar su verdadero... Él sabía quién era, pero le costaba mucho trabajo darlo a conocer al público, que se conociera su preferencia sexual, en este caso, al principio. Y después, cuando logra también tener este éxito y demostrarse a sí mismo, demostrarle a su padre, que tampoco decía, bueno, y este, bueno, para nada, que nada más se va a los puntos y no va a traer dinero. Pero, ¿conocí a este gran guitarrista que se me acaba de olvidar el nombre, mi querido duende? ¿Perdón? Brian May. Eso, gracias. Brian May. Es que tengo que poner... ¡Ah, hay que poner Brian May con la grega! Pero fíjate que este duende, este duende que está aquí me contó la historia de ese hombre. Resulta que es un genio. Es considerado, Brian May es un genio, él construyó su propia guitarra, es astrónomo, dirige la orquesta sinfónica. La orquesta sinfónica, ¿cuántas veces? Pero, ¿cuántas veces está dirigido? No sé. En diferentes ocasiones. Y lo ves ahí con su matita y la guitarrita, ¿no? Y luego le dice tu mamá, no, hija, este no te conviene, te conviene el del traje. Y ahí vas con el del traje, mana, y el de la guitarra y el pelo largo es el efectivo. Señora, no critiquen la facha, vean la intención y la cosa del ingenio. Pues es que, bueno, ya me iba a decir. Bueno, la aportación de Freddie Mercury es que él siempre le gusta la ópera, entonces es también, sin llegar al glam, que también es otra parte de la historia de la música muy importante que inicia con David Bowie, que después se va con Kiss en otro género, pero que ahí está representado. Él trata también, a su estilo, dentro de la música, darle estos tenores, brillos, colores, temas. Bueno, Bohemia Rhapsody es esta historia creada a base como de una ópera que les tardó casi siete, ocho años en la traía en la mente, no podía desarrollarla, termina y genera también otra forma de grabar voces, con un render en donde dice, a ver, hazme este tono y vuélvelo a grabar y le voy a hacer en esta pista y a otra pista y así, ¿no? Entonces, ahí también es un hombre que descubre otra forma de hacer las cosas. Quienes estamos hablando son los pioneros, Madonna como reina del pop, Michael Jackson indudable como rey del pop. El rey del pop. Hablábamos también. La reina, Queen. La reina. Ahora, tengo entendido, Paola, que el primero que se considera como videoclip es justamente el video de Rhapsody a Bohemia, porque lo hicieron para presentar ese disco. Y lo consideran algunos críticos como el origen del videoclip. Donde sale estas como tres caritas y así, y luego para arriba y luego para abajo, y luego las cuatro, y luego viernes y vienen. Ah. Mira, más que yo diría que los Beatles serían los primeros. En realidad. O sea, los que verdaderamente empiezan a incursionar en esta parte, más allá de la fotografía, para dar esta impresión, pues yo creo que el primero serían los Beatles y después, bueno, uno de los más reconocidos también sería, obviamente, The Queen. Pero el primero que abre la cadena de MTV es Video Kill the Radio Star. Video Kill the Radio Star. Ay, sí, cómo me gusta. Bueno, pues es. Cántame, la cántame, la me gusta mucho. Uno, dos, tres, cuatro. Video Kill the Radio Star. Video. Bueno, ya no se pueden más, niños. ¡Aplausos! Ay, no. Entonces yo estoy lista para las escasas. Así. Así. Porque ya estoy lista para la cuca, así de, como al churro. Al churro. Al churro. Pues la abuela. No te amo. Ok. Y bueno. Porque el TV juraba que en la radio iba a morir, ¿eh? Ojo, la industria es la radio, el aparato es el radio. Gracias. Sí, no es la radio. La radio es. El radio. La radio. La radio es la industria y el aparato es el radio. Radio. Es como la iglesia y la religión. Ajá. Que es primero. La religión. Claro. Yo sé, yo sé matemáticas. Sí, a mí. Bueno, llámenos y háganos sus comentarios o mándenos mentales. Ah, bueno, pues hablando del Wynn de David Bowie, ¿en qué estábamos? Estábamos en el concierto de Live Day. Ah, no, bueno, ese también es el que transforma para siempre la industria. La manera de transmitir por primera vez en vivo a dos continentes. ¿Qué hizo vos? ¿Qué dos? Así es, un hombre que, pues ya no sé si de verdad quería ayudar o él se ayudó a sí mismo. No, así lo hizo. Pero logró. Claro que sí. Las dos cosas las logró. Lo hizo y lo hizo muy bien, por supuesto. Y además, él también ayudó a que Nelson Mandela fuera escuchado en su momento, ¿no? También intervino ahí en algún concierto que se hizo a favor de Nelson Mandela. Y la cara no le ayudaba, ¿eh? Pues es que volvemos a lo mismo. Cuando la gente es talentosa, pues, ¿qué te importa? ¿Qué te importa lo del frente? Por eso. Exacto. Señoras, no les digan a sus hijos. Señoras, cuando les llegue un chamaco ya con el arete, el acá, el tatuaje, no le digan que no a la niña. En una de esas, ahí está el tesoro. No sale un buen hombre. Buen hombre, talentoso, creativo, ¿no? Sí. Claro. Bueno, entonces el concierto. Bueno. Y con Gueldo. Pues yo creo que ahí termina Queen con todos, porque creo que después seguía Dalton John y todos los demás estaban viendo nada más así de, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? En esa escena maravillosa donde él está repitiendo que le pide al público el, ¡eh! Ah, ¿verdad? Hasta te dice que te despertaras y te mandas a dormir. Acusado, cámara, cámara dos, cámara dos, ¿no? Esa interacción que genera en ese momento. Él sabía que era la oportunidad para Queen y sabía que después de eso iba a venir. Tiene muchísimas más cosas. Desgraciadamente, al poco tiempo se entera de que tiene SIDA. Lo mantiene en secreto. Pero ese momento es histórico. Primero, por la producción que lleva. Segundo, porque era la primera vez que se hacía un concierto masivo en dos continentes y hacía una transmisión en vivo. Tercero, porque pues Queen estaba más como de, sí, claro, pero va a ser el concierto. Y va a estar, y Queen se lleva, se lleva verdaderamente el concierto. La gente se entrega. Él en aquel momento también no estaba en sus mejores físicamente porque ya empezaba con ciertos malestares y lo da todo y más. Además, algo que a mí me parece muy importante es que el cine ahora esté retomando y que los mismos, en el caso de Ryan May con Queen y con la película que hicieron de Razo de Bohemia, que Rami Malek, que se llama el chiquillo, el que hizo... Que se lleva el Oscar además porque lo hace extraordinariamente bien. Bueno, lo estudió... Bueno, hasta el vaso de la... ¿Podemos decirle el refresco también para que se enche? Pepsi. Come on here. We can be here. You're lying. Ok. Ajá. Más el minispli. Claro. ¡Ceci, por favor! ¡Uy! El minispli. O sea, Pepsi para los cuates y el minispli. O sea, te refrescas por dentro y por fuera. ¡Fuera! ¡Muy bien el corazón! ¡Eso! Y si no, pues las vamos a refrescar también. Claro. Todo verbo tiene su contraparte. Claro. Y entonces, estamos con... Ah, la película. Los directores que hicieron... Elton John que permitió que hicieran su vida. Rocketman. Fíjate que se me hace todavía más auténtico la parte de la película de Elton John porque él nos deja ver esta parte interna del sufrimiento, de este vacío de amor. Sí, pobrecito. ¿No? Que es increíble que muchas de sus canciones, aunque son escritas para hombres, volvemos a lo mismo, pues cualquier mujer se identifica con ese mismo amor. Puede ser desde la pasión más profunda hasta la ternura. Sí. Él también decide ser un artista clave en el concepto de cómo se presenta con brillos, con plumas, con lentes, porque él consideraba que no tenía como esta personalidad a la cual estaba acostumbrada a ver, como con los Beatles. Hay que recordar que todos los artistas de los 70 vienen también de una gran influencia de la música de los 60. Cuando llegan los 80, que llega también la tecnología, simplemente el sintetizador, entran otro tipo de instrumentos, empiezan con mezclas, pero los grandes que estaban en los grupos como Genesis, de donde salió Phil Collins, de donde salió Peter Gabriel, por decir solamente algo menos, Hobbies, de donde salió Sting, o sea, todas esas bandas tenían tantos creativos que de un momento dado, bueno, el propio Freddie Macri hizo un disco solista. Sí, cuando se separaron, bueno, cuando era la mala etapa. No, nunca se separaron, era una necesidad. Era una mala etapa, ¿no? No, yo creo que era un grupo que tenía más bien como muy claro que cada uno tenía su personalidad y también tenía sus intereses. Lo que hizo con Cavalier, la cantante de ópera de Barcelona, fue extraordinario, Fred Mercury. ¿Te acuerdas? ¡Barcelona! Bueno, una canción que te... Aunque no fueras barcelonés, ella decía, sí, claro, vamos, vamos. Se llama, vamos, se llama, vamos, se llama, vamos, se llama. Monserrat Caball. Con Monserrat, una mujer que, bueno, no podía creer que un hombre joven estuviera tan inspirado y tan talentoso y tan reconocido a nivel internacional. ¿Sabes a dónde puso esta mujer? Pues en el cuerno de la luna, que ya lo era en su país y en el ámbito perístico, pero a nivel internacional y popular, maravilloso. Ahora, esto de, también me parece interesante lo de Rapsodia Bohemia, porque al parecer es Brian May quien pone en toda la historia de Freddie Mercury, desde su perspectiva, cuáles eran los defectos que tenía, hasta dónde se le llegó a subir, digamos, en algún momento, hasta dónde sus adicciones, hasta dónde su bonomía, hasta dónde su genialidad, hasta dónde lo maravilloso es su personalidad, ¿no? Creo que eran mucho más que amigos, eran más hermanos. Fueron muy hermanos, entendieron muy bien las posturas de las preferencias, lo respetaron siempre, yo creo que había una admiración mutua, creo que fueron muy respetuosos, porque sabían que no estaba su amigo para hablar de su propia historia, porque hablaba con el otro duende, el que se sumó hace rato, que la verdad los pusieron como si fueran blancas palomitas, y todos sabemos que después de un concierto de rock. Sí, eran metodistas. No, no, así de, ya, las piñas coladas, hijas. No, no, ya está tu pepino. Se les fue la perú. Y es normal, o sea, el mismo ambiente, o sea, la gente tiene que entender que el artista, primero antes de salir hay una adrenalina brutal. Alejandro Camacho en una entrevista, y perdón que lo meta ahorita, decía que si los artistas eran ególatas, dijo, por supuesto, porque hay que tener mucho ego, bien puesto, para subirse un escenario, para dirigirse al público, para no ser tímido, y saber cómo surcar o salirse de si te equivocas o no, o sea, hay un ego sano. Sí. Entonces, lo que la gente no entiende es que el artista, antes de entrar, trae un estrés brutal y una adrenalina tremenda. Explota arriba del escenario, cuando sale, todavía sigue esa adrenalina. O sea, no es de que ya terminaste, tú lo has visto, Mara, no te estoy contando nada nuevo. No, no, bueno, y te tengo que contar, y les tengo que contar también, de Don Francisco, ubicas a Don Francisco, nuestro cósmico. ¡Hueva! Divino. Sí, divino, divino. Don Francisco, traía, antes de entrar a hacer su programa, mordía chiles verdes, mexicanos, que pican. Saludos, Don Francisco. Sí, mordía los chiles verdes y los masticaba, y salía, pero con todo. Enchiladísimo, pero con todo. Divino. Pero con todo, me avisan. Ay, pues es que, mira, hijo, yo te recomiendo que te pongas desde Largo, Texas, porque Dios nada más me dio los ojos y aquí ya no le alcanzó. O sea, no sé cómo de los cilsos, de los pescaditos del lago, ese... Mejor la voy a poner acá. Bueno, Perla Herrera, saludos para Perla y Michelle, madre e hija desde Guadalajara. Guadalajara en México, aquí en Acapulco. Y luego... Sesenta y dos en la Roja Norte. Sí, yo también, sesenta... Bueno. Iré, ¿así se llama? Iré, Iré Franco. Oye, Iré Franco. Es decir, con la cabeza en algo. Desde el Mexicali. Ay, Mexicali divino, precioso, qué padre, rico, caluroso y arco, marisco. Gabriel Cortés. Excelente programa, datos interesantes y ocurrencias, muy divertidas, saludos a las dos. No, bueno, es que Paola es... Es una chinalina. Y qué cosa, que nada más. Es agua. Y yo aquí tengo... Por cierto, no habrá, pero... Oye, yo aquí tengo... Oye, necesitamos otro producto. Aquí tengo Pepsi. Adelante, hija. Sí. Tómale. Sí, 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 podríamos pedir... Pero hasta que no nos mande Pepsi su logo y eso. Mira, entre que no llegue el mini-click y no llegue la Pepsi, créeme que no, así, miren. Voy a terminar así. A los atrás. Escurrida. Todas fundidas así. No. No, bueno, mi Pau, es que mi Pau es... Perdón, mana, estoy rete sudando. No, por favor. No, Pau se la moció por el mini-click. No sabemos. No sabemos, pero estamos muy contentos de estar. A ver, mi amor, ¿qué más? Aldo Gallego, saludos desde Ciudad. Ciudad Parces, número uno. Ciudad Parces. ¿De número uno? ¿Dónde se dan un saludo? Juan Gabriel. Juan Gabriel. Ay, este hombre. ¿Y viste su versión de Criddles en español? ¿No la tienen por ahí, muchachos? ¿La versión de Criddles? ¿Qué hizo Juanga? No. Creo que por ahí anda, a ver si... Ahí está tú. Ay, mi amor. Qué mal, qué bueno que te hiciste el manicurio, hijo. Porque cuando sale uno a cuadro se ve todo todo. Es como que te quedas en la manita. Es la mano del duende. Es la... Sí, qué mano está, ¿eh? Bueno. Luego... ¿Malú Pérez o Pérez? O es Malú Pérez. Ay, que no hablo de Malú. Ay, Malú, dice... ¿Es la mamá de Malú? Pero checa. ¿Qué dice? Qué bella y elegante esta mara, esta bronceada y todo. Ay, Malú, muchas gracias. Es que me fui a Acapulco. No, aquí en el laberero. No, aquí a Acapulco 62 en la Roma Norte. Vengo casi todos los fines de semana. Ay, mira, qué rico mal. No, sí, pues es que musiquito ochentera. Yo voy a venir, ¿eh? O sea, créanme, créanme, va a haber... Esto es que ya es como para nuestra edad. O sea, aunque me topé a unos chamacos el otro día que estaban hasta bailando. Bueno, hay que decir que ahorita una de las tendencias musicales, aparte de los DJs, la música electrónica, es retomar el beat y retomar... Hay que recordar que la música de disco proviene del latido del corazón. Ese es el éxito, ¿no? O sea, es como al latido del corazón. Por eso cuando escuchas una música de disco es como me llaman, la pasca me... Así de Dancing Queen, ¿no? Y ya llegaremos a... Ya, aunque tengas... Si no fuera importante tener años con experiencia... No, es que la experiencia y los años te quitan la estupidez que a veces tienen la juventud. ¿Sí o no? Sí. Te curan esa enfermedad. Pero también es rico a veces. Sí, claro, enfermarte también. Y no tener arrugas y esas cosas también es muy rico. Pero bueno, saludos. Entonces, Sofía Carrillo Villanueva, Mar, mi nieta quiere que la salude. Se llama Greta. Greta. Greta Garbo. Greta Garbo. ¡Ay, qué bonita, señora! Pero que eres spy. Pues sí. Dicen que tiene un intelecto... Creo que era hasta química o bióloga. ¡Qué sorpresas nos dan la idea! No, si yo te dijera. Oye, mi querida Greta, pues qué bonito nombre tienes, mi reina. Te mando muchos besos y también a tu mamá. Ah, no. A tu abuelita. ¿Es abuelita? Sofía Carrillo Villanueva. Ah, mi nieta. Mi nieta quiere que la salude. Se llama Greta. Doña Sofía, usted tiene un nombre muy bonito, muy de reina. Claro, es la reina Sofía. De reina. Y Greta, mi querida Greta, te mando un besito, mi reina. Pórtate bonito y qué bueno que estás escuchando... Pórtate bien porque nos está viendo Greta. Ah, Greta, sé feliz, mi vida. A eso venimos. Ojalá ahí encuentres tu vocación, que eso es una maravilla también, ¿no? Sí, mi vida. Oye, y bueno, seguimos. Seguimos. ¿En qué estamos cuando llegó la policía? ¿En qué estamos cuando llegó la policía? Ah, de Michael Jackson. Ah, ya nos vamos con... No, es que estamos hablando de los cambios. Ah, bueno. De los cambios que ha sufrido cada artista. Por ejemplo, Madonna, que primero el pelo cortito y luego ya ahí en el live bait se presentó. Bueno, Madonna siempre ha sido la vanga. Yo creo que Madonna es la vanga, como se dice el preta popé, dentro de la moda. Muy bien. Estrellita. Estrellita, estrellita, muy bien. Estrellita marinera. ¿Verdad, hija? Sí, mamá. Algo que va. Y nada más te pasa. Este... Entonces, obviamente, ¿quién no va a querer tener... Primero, tener a Madonna es... Para cualquier diseñador, sea quien sea, quien además incursiona en esto, es Versace el primero, ¿no? Que empieza a decir, vamos a producir, ¿no? Para las artistas y para... Digo, entre otros, ¿no? Entonces, te da la garantía de que tus diseños se van a ver en todo el mundo. En cada concierto ya manda a ser como cualquiera de ese calibre, pues, su ropa. Y es ropa de calidad, ¿no? No va a ser así como en el teatro de las damas. Cuando uno hacía vaselina y... No, no, pues no. De teatro experimental. Ándale, así. No, no es cierto. Yo hice teatro experimental. Luego los presupuestos no alcanzan. No, bueno. Pero, este... Es importante. La moda y la música tiene muchísimo que ver. Hay que entender que también la música es el contexto histórico. Sí. Lo que está pasando. Sí. ¿No? ¿Qué pasa con los Doors? ¿No? Con toda esa generación. Ese rey lagarto. Jim Morrison se convierte, primero, y dicho por los mercadólogos de música, cuando ellos quieren generar esta actitud del vocalista líder de una banda per se, la primera figura a la cual hacen referencias a Jim Morrison. Es inexcusable. Y además, con unas muertes muy extrañas. Y tan joven. Extrañas, hija, pues, excesivas. Excesivas. En París, pero, por ejemplo... Le quedan hasta la alfombra de Luis XV, pues, ¿cómo no se iba? ¿No? Y aquí lo estaban a la vuelta, señora. ¿Cómo se llamaba Elvis Presley? Pero fíjate que ahí es un caso diferente. Elvis Presley es una persona como cualquier artista, con una sensibilidad totalmente a flor de piel, mamitis aguditis. Elvis pelvis. Sí, claro, sabiendo que tenía un hermano y que, bueno, pues muere ahí en Tupelo o en este... No, en Tupelo, California. En Tupelo, California. En Tupelo, California. En Tupelo. Y, bueno, como que siempre sintió esta ausencia de su hermano gemelo, le cambian esta identidad de huerejo a él. Sí, de huerejo, le pintan el pelo de negro para hacerlo más saca... Y pinta también a Priscila de pelo negro. ¿Qué es eso? Ay, pero qué pareja es. Y la hija, la Marie, que se casa con Michael Jackson. Está bonita, pero no sé... No está como la mamá. Ni como el papá. Priscila, ni como el papá. Los ojos de los dos. Yo por eso le dije a mis papás que, por cierto, en Gloria Estén, ellos decían, pues mira, de dos pelos lo que sabes. Los cambios físicos. Michael Jackson, además, bueno, hizo una cosa importantísima en Rusia que, bueno, en este momento... Saludos a ti. Sí, sí. ¿Dónde lleva? Nunca he sabido dónde lleva la... No, yo creo que en este momento... ¿En la I? Ah, tú sí lo dije bien. En la I. Entonces, Michael Jackson, no se vendían los discos de Michael Jackson en la URSS en este tiempo. Pero que sí iba a vender allá si en la URSS no querían nada. Acuérdate de... Y volvemos con Pepsi. Fue a hacer un anuncio de Pepsi. Mira, Pepsi, te vamos ahorita... Ya te estamos mencionando mucho Pepsi. Sí, ya aquí y el mini-split. O el mini-split de Pepsi. Ah, bueno. O un refrigerador de Pepsi. Ándale aquí para... Que si quieres una... Que si quieres una Pepsi fría, te pares. ¿Por qué me cerraste que había mucho lugar? Es que está llegando aquí a Acapulco 62, y dos están llegando. Se ve que hay vida. Esto es en vivo. No, se ve que hay vida contigo. Orgánico. Qué bárbaro. Orgánico. Ay, este yo como la... Esto amo. La amo a esta mujer. No tengo el gusto, pero la amo. Me cae tan... A mí la gente auténtica, así como... Neta. Sí, ahí la tibiana. No, no, no. Entonces, nosotros sí podemos ser netas divinas. Sí, claro. Pero ya nos rolaron el concepto. Sí, entonces tendríamos que ponerle... O podríamos ser Pimpi y Nela, ¿no? O sea, la Pimpi y la Nela. O Nela Pimpi, o... Sí. O no sé. A ver, niños, producción, creatividad. El dueto vernáculo. Bueno, yo soy verna, ¿eh? Yo nunca respiro. Yo sí me quedo con la parte de verna, ¿no? Yo suspiro ya. Ok. Sí, yo cálculo con el pecho y con disimulo. Bueno, y luego... Nos está viendo Greta. Ay, perdón, hija, pero sí está lindo. Bien dicha la chido. ¿Qué tal conversión de Michael Jackson en Rusia? Él no lo quería hacer. Él no quería hacer nada. En realidad está forzado o de alguna manera se siente comprometido porque su papá le va a hacer la chilla de que sus hermanos cuando empezó con los Jackson 5 y que, pues, un refresquito de vez en cuando no les caería mal. ¿Qué es eso? Te vuelvo. Te vuelvo a repetir. Ahora, fíjate que hay un parámetro, se va a ir muy feo a lo que voy a decir. De padres tan exigentes, tan maltratadores psicológicamente como lo hace saber Michael Jackson en su momento, con una madre dulce, abnegada, en estos parámetros, pues hay un acoso y hay una cuestión con Michael que lo denigra hasta el punto de sentirse el hombre más feo. Por eso esta transformación. Y cuando llega lo de Pepsi, lo hace más obligado sintiéndose comprometido con sus hermanos. Y él no quería, ¿eh? No. Es más, ya era muy amigo de Elizabeth Taylor en aquel momento. Ay, bueno, es que de quién no se hizo amigo ver un video de... Brooke Shields. Salió con Brooke Shields. Bueno, ¿tú sabes que Liam Neeson andaba con Brooke Shields? Y él se dio el lujo de mandarla por un tubo a esa belleza. Es que ella dice que aprendió con el tiempo que su madre le dio muy buenos valores, pero no le enseñó a valorarse a sí misma. Qué bebo, la frase. Entonces, le dice ahora a sus hijas, ustedes primero se valoran a ustedes mismas y después quien se merezca lo valore. Porque, y creo que todas hemos sido educadas así, Mara, ¿eh? Yo me apunto en ese rubro. También porque somos más o menos de la edad. Brooke Shields tiene 55, 56, igual que yo. Yo ando en los 40 y tantos. No, bueno. O sea, a ti me veo una cacabeleada, pero, o sea, ya prometo ir a... Tú estás en la temporada, cuarta temporada. Sí, yo soy como Montecan de 7 y Región 16. O sea, sin salir a Nueva York, salgo aquí a Capruco. Los 40 son los nuevos 30. No, y así nos vamos a decir y cuando yo tenga 80 te voy a decir, bueno, no, 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 se sintió también muy abusada por su mamá porque era de llevar a hacer los castings, en fin, ¿no? Ese sí fue un abuso, pero bueno, hablando, retomando a Michael Jackson, ese comercial, no sé qué pasó, no sé qué pasó con producción, él iba saliendo, no sé si lo recuerdan todos, ¿no? Bueno, no estábamos, pero lo han visto en algún momento, amigo, no es de que... que estaba vestido todo de negro con las gafas negras. Con su clásico, que ya traía el guante blanco coraje, yo de que ya traía la desalimentación, este, bueno, hay que decir que el gran maestro, sin saberlo, fue el maestro James Brown. Ay, yo lo entrevisté en cancuna, James Brown. Ay, cuéntame, es que... Ay, 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 el de gratis, es que eso sí me gusta. Lo entrevisté porque, carísima, la francesa que decía. Era puro, igual que mi pantalón. hizo una presentación en el Cannes Hollywood. Ajá, cuando estaban de moda un restaurante, los niños eran Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Bruce Willis, hombre, igual que Phil Collins. No, bueno, Phil Collins ya, hace 15, ¿cuánto? ¿un mes? En el O2, dijo que ya era The End of the Story y tocó a su hijo. Y también ya, Bruce Willis ya también se retiró. Ay, sí. Y también, bueno, estaba casado con Demi Moore. Guapísima mujer. Divina. Estaba. ¿Quién más? Otro estaba de centro. Ay, Rocky. Sylvester Stallone. Que creo que desde ahí viene la pugna de Sylvester Stallone con este hombre. Con Arnold, no se lleva. El Gobernator, que tampoco nos tiene a nosotros, o sea, que no. Yo, bueno. X. X. Bueno, la cosa es que era la inauguración de Planet Hollywood de Cancún y se iban a presentar James Brown y Alejandra Guzmán cantando algo en un dúo. Y Alejandra Guzmán. Sí. Entonces, a mí me pasaron al backstage y ahí entrevisté a James Brown y entrevisté a Alejandra. era una cosita chiquitita, pero abría la boca y era un hombre sote. Y su peinadito así, mejor peinado que tú y que yo. Bueno, mana, es que traía un permanente de nunca me verás despeinado. Con el pelo flat, o sea, siempre me verás. Pero, fíjate que ese es un caso de éxito de un hombre súper humilde que venía del campo de una mujer con un matrimonio deshecho de una mujer que sufrió maltrato físico y que él veía ese maltrato y luego él se volvió golpeador de mujeres. Pero a él se le debe que en el movimiento del 68 después de las Black Panthers, ¿te acuerdas de los Black Panthers? ¿Cómo no? Le habla el gobernador y el presidente y le dicen, por favor, ayúdanos a controlar a la gente porque esto se está saliendo de control y gracias a él, gracias a su speech, gracias a su talento, la gente de Colón en ese momento deja las calles, deja de romperlo, pero gracias a él. Pero estuvo durísimo lo de los Black Panthers. Y él también es el hombre más emulado en el medio del espectáculo, en el manejo del escenario. Qué manera de... Eso es cierto. Porque lo vi, lo vi actuar, o sea, sí lo vi, sí lo vi. ¿Y qué tal? Electrizante, ¿no? Ay, no, bueno. Diría Yuri, el pelómetro a todo lo que da. Ay, tío. Daniel Salazar, muchas felicidades, guapas. Gracias, Dani. Gracias, mi vida. Y Dani. Muy buen programa, Cristian Van. Ah, excelente. Ya hacía falta una entrevista para Pau. Gracias, Cristian, muy amable. Pau, no, es que no se entrevista, este ya es así como... Sí, aquí estamos chorchando. Ya, ya, la próxima vamos a tener rafijados de Pepsi. El Minispli. Ya vamos a tener, ya esperamos que el siguiente programa ya vengan acá y nos digan, yo los estoy viendo. Mis vendas, ¿cómo andan? Ya se me durmieron. No, hombre, que se te durmieron. Sí, mira, ofrezcanle algo, ¿no? Se durmieron. Sí, no importa, ofrezcanle algo, mira, de verdad, ya se me van a deshidratar. María Gabriela. Pau, tú mereces que te hagan un momento. ¿Por qué, mana? Porque eres una mujer sabia, culta y teniente divertida. No, 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 amo estar con gente como tú y me encanta esto y me encanta estar con la gente y tenemos que romper espacios porque aunque el internet es maravilloso, hay que romper, que parezca que están con nosotros y viceversa, ¿no? Es lo más rico. Claro. Y después de pasar el COVID ya tenemos que aprender a disfrutar a la gente más. Sí, a disfrutar. Y aquí en especial lo decía mi hermana, mi hermana, que estaban bailando, estaba bailando la gente y me decía, mi hermana, mira qué padre que la gente pueda bailar y tomarse un trago y escuchar esta música que tanto nos gusta la ochentera, noventera, setentera y ver los videos y bailar y olvidarte de todo lo que pasamos y de todo lo que está pasando cada día. La verdad es que sí, es un placer para mí que me hayas invitado porque sé que hay millones de opciones y el hecho que hayas pensado y te lo agradezco muchísimo. Ay, mi vida. De verdad. Usted estarás aquí un millón de veces. Muchas gracias. A ver, luego. María Gabriela Alvarado, saludos, buen programa y duro el calor. El calor. Nada. El mini calor. Mira, ya no sé ni por dónde echarme el aire. Raulito, si no has seguido tus instrucciones es porque está abanicando paulato. No, porque no nos dejan fumar pero ahorita, mira, un drink, hay un cigarrito, claro, pero luego nos regaña el público que estamos fumando. Porque es mi vida, es mi salud, es mi pulmón y es mi gasto. Pues sí, pero... ¿Qué? ¿A poco si también nos prohíben acá? Ahí está. Bueno, la próxima, la próxima. Y yo no fumo de la montaña, estoy normal, ya soy normal así. ¿Y qué toma? Mira, me gusta el vodka. Ajá. La chapa, un momento, es muy grande. El vodka me gusta como en Las Vegas que le dicen vodka madre. ¿Cómo es el vodka madre? O sea, que lleva... Vodka madre. El vodka madre. Es este... Es que también no sabes el barrio que tenemos aquí. No, 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 no sabes. Este, le pones jugo de arándano, limón, hielo, mitad del jugo pero mitad también de algún, este, por ejemplo, ¿cómo se llama? Tehuacán. O luego lo que quieras, mezcladiosito así rico. Oye, ¿qué te parece que luego hacemos un programa, Raulito, de las bebidas que nos tomamos en esos tiempos? Aquí tienes un experto en bebidas. Ah, bueno, pues lo vamos a hacer. Sí, para que nos empiecen a mandar sus comentarios y nos digan qué tomaban en ese tiempo. los cantaré. Y el otro, donde también Salazar, son mis... Bueno, es mi familia, los cantaré. Silvia quería lanzarme, no a la pared, sino al estrellato, pero mi mamá no la dejó. Ay, me sirve a cantar el beso al cielo, mamacita. Bueno, ya nos tenemos que ir. Perdón. Lupita Martínez, saludos a todos. A todos. Gracias, Lupita. Anthony. Anthony Mercado, saludos, un abrazo, rompecostillas, o sea, bien fuerte, desde California. Ay, muchísimas gracias. Gracias, Anthony. escucha mucho a nuestros compartidos, lo toman como parte de México, que han tenido que salir. Estuviste con la Voz Universal, nuestro jefe, creo que tal lo viste, entero al señor. Qué bárbaro. Yo quiero agradecerles a todos que escuchan Universal, porque hay algo que pasa con Universal. No, si ya cierran, estos ya se están tomando, ni siquiera, ni siquiera nada. Ni espíritu tenemos aquí. Lo único que te quiero decir, y les quiero agradecer a todo el público, es que a mí la plataforma que me ha dado Universal durante 18 años al aire ha sido enorme. He tenido el gusto de conocer gente talentosa como tu hermano Francisco, a quien quiero, es un caballero siempre, un hombre al que hay que aprender. Cristo que le encanta. Precioso, además un hombre tan disciplinado. Ustedes son una familia de gente muy profesional, muy disciplinada, muy trabajadora, muy puntual, y eso siempre se agradece de verdad. Ahorita nos echamos un boquita, tú no te preocupes. No, van a lo que sea, tal al ver, ahorita con la tal boca. Y bueno, quiero agradecerle a todo el público de Universal, es una estación que tiene 48 años al aire, es una estación que va de generación en generación, no de degeneración. No, no, al contrario. La música también es algo que se hereda, es algo que nos trae un recuerdo, nosotros los acompañamos en sus estados de ánimo. Hay que entender que el contexto de la música nos habla de historias personales de los coautores en la época de los 60, 70, 80 y hasta la actualidad, personalidades como bandas de Coldplay que dan muchísimo que aportar a Orter en este último concierto en México, que todo fue reciclable, que así le costó a Suye, un saludo a Suye, que les costó pero en general porque los vasos de chisteables que si eran orgánicos y bueno, todo era hasta el papel y así, todo era orgánico. Hasta Steve Martin que era orgánico. Entonces, bien por ellos, agradecerte hermosa por este espacio. Ay, Pau, no, no. Disculpe que se me vaya la onda pero si me dio dos veces COVID y si todavía trae un poquito de... Sí, se te preguntaba, Pau. Sí, me dio un poquito de... Ya, ya vendrán. Pero ya, no, pero yo te veo muy bien, te veo muy bien. Gracias. Y a todas las personas que pasaron por esto y que te van a poner bien. Sí, miren cómo queda uno. No, muy bien, muy bien. Bueno, pero es que yo creo que vas a tener que venir más seguidito, mi reina. Yo será un placer. Porque ya no vas a ser invitada. Gracias, mi amor. Gracias, mi amor. Pero de verdad, decirle a toda la gente universal que estamos... La radio es todavía compañía. Sí. La radio es una compañía. La música, lo que pretende es hacerte una narrativa como las bellas artes, narrarte una historia y también poner el movimiento en el cuerpo. Entonces, hoy más que nunca yo creo que debemos de acercarnos este espacio que tú estás haciendo es maravilloso. Está comprobado que la música cura. Está comprobado, no sé si han visto este video de la bailarina o del pianista que tiene el Alzheimer y con la escuchar la música, el mundo se transforma. Los chicos autistas que ahora vemos talentosísimos. Hubo uno en... ¿Lo vieron, no, chicos? En el de Coldplay que subió un chavo autista mexicano que de repente es fascista, pero se lanzó. Entonces, creo que este tipo de espacios, Mara, ya todo otro tipo. Muchísimas gracias. Sí, los niños Morita Digital. Gracias a todos. Sí, aplausos para ellos. Ay, sí. Aplausos a las Moritas. Chiquitín, Morita. 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 Ra, ra, ra. Estén visitados. A Francisco, hay un reclam que me dejó este... Disculpen ustedes, pero si no, no llegaba. Sí. Ay, qué lindo. No, pues, gracias, Pau, por estar aquí. Y yo, de verdad, espero que no seas invitada. O sea, que ya te agregues. Pues, ustedes como quieran. Porque, bueno. Oye, nada más vemos ya cómo el minisplit y la peisi. Ay, sí. La peisi con su pisa. Claro, sí, pero con su refri. Aquí en medio, miren. Un refri chiquito. Aquí un refri. Y luego sus dos minisplits. No, hombre, vayadas, ¿verdad? Sí, no me olvidé. Voy a hablar con mi ginecólogo. No, obviamente. Muy fuerte, la verdad. Y luego te digo las hormonas biológicas. Pero bueno. Bueno, después vamos a hacer un programa de mujeres, ¿verdad? ¿Por qué no? Mi querida Paola González. Gracias, mi amor. Universal 88.1. De 5 a 8, muchachos, súbanle, Riti. Gracias. Gracias. Siempre, porque además tenemos nosotros ahí un programa pendiente. Sí, muchísimas gracias, chiquitos. Te quiero con el alma. Te admiro, te respeto. Y yo, gracias a tus éxitos. Y también a mi, Francisco, tu hermano, y a tu hermana, Mirna, que es una belleza. Y a todo el equipo por su generosidad, su paciencia y a toda la gente que... Que se conectó con nosotros hoy. Eso es las redes. Ya lo hemos hecho de toda la vida. No olvidemos cómo volver a dialogar entre nosotros, ¿no? Pues así lo vamos a hacer aquí. Así lo vamos a hacer aquí. Les mandamos un beso, bendiciones, que Dios los bendiga, que tengan un lindo fin de semana. Y aquí estaremos en contacto en hashtag Mara TNT. Y yo estoy... Pero dilo todo completo. Ah, ¿cómo quieres que diga? Hashtag Mara. Teléfono. No, ya no, hombre, ya no. Telmec, ya. Tú, este, tú, ¿dónde te vamos a escuchar? Ah, miren, 88.1 de FM, de 5 a 8, evidentemente Universal ya llega también con una plataforma digital a todo el mundo. Entonces, de 6 a 7 estoy en universalisterionline.com. Nuestra página oficial es universal881.com. Estoy de 5 a 8. Ha sido siempre un placer que ustedes me permitan hacer lo que es mi pasión. Eso es gracias a ustedes. Arroba Pau Universal. Ahí pajareo retear. Sí, eres universal. Ya te sigo, ya te sigo. Ay, Y es natural, Sí, sí, ya sé. Bueno, les mandamos muchos besos. Bonito fin de semana. Que Dios los bendiga. Gracias por recibirnos ahí donde ustedes están. Hasta la próxima. Adiós, adiós, adiós. Muchas gracias. ¡Claro, qué favorita! ¿Los gustos? Ay, sí. Perdón que se...